Todos por un nuevo país. Un si se puede, ese es el mensaje de conclusión de la visita de la ministra a empresas exportadoras en Atlántico. Por la puerta de oro de Colombia no solo entran las oportunidades para nuestra industria, porque es ahí donde más se aprovechan los TLC, también la innovación. Hay talento de exportación, un solo ejemplo, Procaps, empresa de diseño y desarrollo de productos farmacéuticos que hace un mes y medio vendía a 13 países, hoy lo hace a 48 países, en sus sectores la número uno de Colombia y la ocho en la región. Gracias a la disciplina de la organización en innovación y estar siempre en la punta de la tecnología, las grandes compañías farmacéuticas internacionales han confiado en nosotros y somos aliados de ellos en el desarrollo de productos nuevos. Ellos lograron la certificación de exportación FDA de los Estados Unidos y ayer justamente la de Australia. La ministra también recorrió las ya adelantadas obras de lo que será el centro de eventos más importante del Caribe colombiano, para lo que ha aportado 41 mil millones de pesos y gestiona otros 60 mil millones más. En cuanto a la ayuda a los empresarios, presentó al lado del presidente Santos los avances del PIPE-2 para esta región. Así que con esta situación es que vamos a impulsar los necesitos a ustedes, porque este es un compromiso de todos nosotros y la política industrial no solo la hace el gobierno, sino también los empresarios. El Ministerio de Comercio a través de Bancoldes ha beneficiado solo en un mes de implementado el PIPE-2 a 30 empresas del Atlántico, las cuales han recibido créditos por 9 mil 885 millones de pesos. La clave está en innovar. El gobierno le dará la mano a quienes se atrevan a competir. Todos por un nuevo país.